Bueno, yo quiero estudiar Medicina en la Universidad de Chile. Para eso, lógicamente, tendré sido un puntaje muy alto. En mi caso particular, no puedo entrar inmediatamente directamente a Medicina, sino que tengo que realizar un bachillerato. Bueno, yo conocí Ticlas a través de Internet, más que nada. Lo vengo conociendo hace más de dos años. Incluso creo que lo conocí cuando recién empezó. Estaba solo el prof. Nico, creo. Ingresé el año 2014. Bueno, y en ese programa fue mal. En esta vez, con la preparación de Ticlas, ya siento que tengo una base muy buena. Me siento capaz de responderlas todas y, bueno, ojalá de rendir la mejor prueba que he dado el último año. En realidad, el universitario presencial no hice este año. En realidad, no es desflejo, sino que simplemente encuentro que es mejor gastar, por decirte, el tiempo, el viaje, muchas cosas. Y prefiero hacerlo de manera, en mi hogar, porque así se ahorra más tiempo.